Tu carita de puñete se ha puesto cuando has escuchado el nombre de la bichita Esa cumbiera desgraciada, por su culpa pasé el peor año de mi vida Yo quería mandarle la moto, ¿ya? Pero como ella sabe que yo la odio tanto, me van a culpar en una Tranquila, Carola, que forma más útil es de vengarse de la gente No todo es estar mandándole la moto a alguien Ah, sí, ¿a perdón? ¿Se te ocurre algo? Ah, claro, por eso están ustedes acá Ah, ¿no? Tienen cuentas que arreglar con ella Así es, amiguita Como dijo el sabio Confusión, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo O era el amigo de mi amigo Ah, ya no me acuerdo El chiste es que esa hada se arrepienta de haber nacido y de haberse metido conmigo y contigo Ay, qué bonito lo que escucho, me encanta, me encanta realmente Y además como el alcalde está acá, me imagino que me garantizan protección Claro que sí, tú estás bajo mi responsabilidad directa, tía Tranquila nomás, ¿cómo vas a regresar en cana? Qué chévere, me encanta ¿Y cómo es? ¿Cuánto hay? Caramba, me puso primera, no quieres escuchar el plan ni siquiera A mí las formas no me interesan, de verdad Yo solo quiero protección, no quiero volver a estar presa Y claro, unos viáticos que excedan mis expectativas sería bonito también Pero lo que hagan con esa, a mí no me importa Ay, así me gusta la gente Positiva, con ganas de trabajar sin miedo Sí, me encanta tu entusiasmo, Bárbara, pero acá el que pone los verdes soy yo Bueno, en verdad lo ponen los tarados de los contribuyentes, o sea que la misma vaina Oye, Bárbara, me preocupa haberle dado seis mil verdes a Carola ¿Por qué? Porque se lo puede haber gastado en cualquier cosa Se lo puede gastar en tragos, o peor, se lo puede gastar en fugarse No lo va a hacer Tú conoces a los de su calaña Y ella también te conoce a ti Entre gitanos no se van a leer la suerte Oye, ¿qué pasa? Ella me conoce de oída, ¿no? Ay, no te hagas Tú no te llamas Thomas Expert Yo lo sospechaba, pero ahora lo he confirmado ¿Por qué no le cuentas la verdad a tu reina? Tú sabes que yo te puedo hacer acordar hasta de cómo se llamaba el perrito que tenías a los cuatro años ¿Cómo me voy a olvidar? Huesito se llamaba Mi viejo lo cambió por una chela ¿Una chela? Un cajón, por lo menos Eso le dije yo, pero bueno, mi huesito seguramente tuvo una buena vida en ese bar Mira, Bárbara, yo... Digamos que como tienes prontuario, te cambiaste de identidad, borraste todos tus antecedentes para entrar al maravilloso mundo de la política Eso más antiguo que tener hambre es Uy, ¿y tú desde cuándo lo sospechas, ah? O bueno, ¿desde cuándo lo sabes? Digamos que... Tú y yo en bastantes cosas nos parecen Hemos tenido que inventar cositas para sobrevivir en este mundo cruel Pero no estamos hablando de mí Así que mejor, ¿por qué no me cuentas absolutamente todo? Todo quiero saber Lo más rico Me siento como cuando la Silvia Pinal dice Acompáñenme a ver esta triste historia ¡Qué fuerte todo lo que me has contado! Solamente tú lo sabes, ¿ah? Bueno, también lo sabe mi tía, que es la única familia que me queda o que me quedaba Y los líderes del movimiento que son los que me falsificaron los papeles Un bebito inocente debe ser a comparación de todos esos mafiosos Pero total, estar preso por unas cuantas estafitas y por clavarle un tenedor en la cara a un faltoso Nada es En la mano, en la mano, preciosa Oye No puedes decirle nada a nadie Si la gente se entera que el alcalde tiene papeles falsos O que tengo una identidad diferente Me revocan, bárbara No te preocupes Yo sé lo que es un secreto Así como dijo Santa Rosita Se perdona el pecado, pero no el escándalo ¿Así dijo Santa Rosita? No importa quién lo haya dicho Lo importante es que juntos vamos a acabar con la hada La vamos a hacer mermelada, la bichita Por supuesto, preciosa Ya no puede haber secretos entre nosotros Eso dítelo a ti Yo te voy a ayudar, preciosa Pero tú no me puedes volver a traicionar Te lo juro, Tomás Rico Te lo juro por todos los paiches y todos los bufeos que hay en mi linda selva Te lo juro, te lo juro Yo necesito algo más ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un pacto Eso es lo que vamos a hacer ¿Pacto? Sí Un pacto de sangre No me voy a tratar la mano Ay, no, tú bien, no, vos estás, eso duele A mí se me ocurre otra cosita Que a ti y a mí nos gusta y eso no duele nada Eso pacto, me encanta Sí, eso más bonito Sí Salud, Pilar ¿Estás celebrando? No te preocupes que nada me tienes que decir Ya a fin de mes me voy a ir He encontrado un cuartito ahí, cerquita de la municipalidad Chiquitito es No tiene ventanas, pero acogedores Mira, la cama tiene una pita al costado Ya, ya, qué bueno Qué bueno, Bárbara Qué bien, te felicito Y no, no estoy celebrando ¿O sí? Ya no sé ¿Por qué, Pilar? ¿Qué pasa? A ver, te lo cuento porque igual te vas a enterar Leo le pidió la mano a Ada Se van a casar ¿Es Leo, Churro y la bichita? ¿Se van a casar? Qué bien Todo el negocio va a quedar en familia, entonces A ver Una cosa es solo negocio y otra cosa en la familia ¿Ah, sí? Yo pensé que la querías tener amarrada para que... Mejor no digo nada, Pilar Sí, mejor Mucho mejor Bueno, felicidades, pues Vas a tener esta casa repleta de huambrillitos Saltando como sapitos así por todo lado Seguramente leítos y bichitas O de repente solo bichitas Bien parecidas a la mamita Porque se nota que la bichita genes dominantes tienen Así van a ser Bien parecidos a la mamita Hijo Pero no te vas a cambiar Si ya te dejé toda la ropa lista Viste en el espacio que estoy apurado Decía Napoleón Es un tipo muy sabio Ay, sí Escúchame, hijo Ya tú sabes cómo soy, ¿no? Y te tengo que hacer una pregunta ¿Estás completamente seguro de que te quieres casar? O sea, ¿podrías esperar de repente un poquito para conocerse más? O sea, tú no me sueltas Es impresionante, mamá Por supuesto que estoy seguro como que me llamo Leonardo Maximiliano Alcázar de la Fuente Dios, bueno, ya Está bien, tenía que preguntar Además tú ya estás grande Ya sabes lo que haces Y bueno, espero que seas feliz Mamá, me estoy por casar Eso es una sola vez en la vida Lo sabes Me encantaría que te pongas contenta por mí Que me des, no sé, tu bendición Que me desees buena suerte Eso quisiera, mamá Ay, hijito ¿Cómo crees que no voy a estar feliz? Estoy súper feliz y tú estás feliz Y en verdad te deseo Todas, todas, todas las bendiciones del mundo Ay, no puedo creer Te amo, mamá Ay, hijo Yo te amo más, hijo De verdad No, no Yo te amo más No, a ver Yo te amo más No, pues hijo Si saliste de mi barriga ¿Quién te va a mamar? Me haces muy feliz Tú me haces muy feliz Ya, ya, no me hagas llorar, por favor ¿A qué? No te tengo que maquillar No, no, yo desespero Feroz, fuerte, empresaria No lloro Te amo Yo también, hijo No, no, yo desespero